Queremos seguir hablando de esta reforma tributaria, proyecto de reforma tributaria presentada ayer por el presidente Iván Duque y por el ministro de Hacienda. Y una de la parte que más pone, pues son los empresarios. Bruce McMaster es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, de la ANDI. Doctor McMaster, como siempre un placer tenerlo, gracias por atendernos. Buenos días a todos, a usted y a todos sus televidentes. ¿Cómo reciben esta propuesta de reforma tributaria a los empresarios? Pues bueno, ha sido una reforma que hemos propuesto nosotros desde hace ya tiempo, quizás desde el mes de febrero, finales de febrero de año. Estuvimos haciendo propuestas, enviéndolas al gobierno, presentándolas al gobierno, donde estábamos nosotros argumentando que la situación fiscal era suficientemente delicada para requerir una reforma tributaria, pero que también la situación de los hogares colombianos, de las familias, de las personas, lo estaba haciendo de manera que propusimos entonces que hubiera una reforma en donde básicamente el sector empresarial en forma solidaria hiciera una muy buena parte del aporte para lograr atenderla. De manera que esta reforma responde a esa oferta que hizo el sector empresarial. Va a ser costoso, por supuesto, hacerlo, va a ser, implica un esfuerzo grande, pero de alguna forma estamos convencidos de que es lo que necesita el país y esperamos que salga bien, que salga rápido, que salga transparente, que no se le cuelguen cosas raras, arandelas, micos, ningún tipo de adiciones y que se mantenga muy minimalista, como ha dicho el ministro de Hacienda. Sí, pero entonces esta propuesta, por lo menos la que queda en este proyecto, ¿ustedes la habían hecho antes de las protestas? Sí, fue una propuesta, pues si usted revisa la prensa se va a encontrar con que se hizo pública, la misma se hizo pública creo que el día 10 o 12 de abril, en forma privada la habíamos hecho quizá a principios de marzo, a final del mes de abril, sí, eso está publicado, la primera de las entrevistas está publicada, inclusive antes de la propuesta, de la propuesta que presenta el gobierno, si usted recuerda, inclusive en algún momento dicen que van a demorar un par de días la propuesta del gobierno para estudiar la nuestra y para ver si la ajustan o no la ajustan, y así fue. Si bien el empresariado es de los que más pone junto al sector financiero, también hay preocupación de otros sectores que dicen, qué bueno que los empresarios pongan, porque son los que más ganan, los que más tienen, pero qué preocupación que habría con tema de empleo, de creación de nuevos empleos o con tema de inversión, que se nos aleje la inversión cuando vemos que el empresariado es el que más se está poniendo. Claro, esa es parte de la pregunta, estamos escogiendo, para atender la crisis, estamos escogiendo probablemente el menor de los males, esta situación actual por supuesto tiene un coste importante para la sociedad, entonces nos toca definir cómo logramos minimizar el costo, y la pregunta pudiera estar, o la respuesta más bien pudiera estar en ver si tocamos a las personas y le pedimos a los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que paguen la propuesta aparte de ella, o si lo hacemos desde el punto de vista empresarial, y nosotros creemos que probablemente el menor de los males es que lo paguen las compañías. Ahora, uno de los puntos fundamentales, y eso lo reiteró, lo ha venido reiterando el presidente Iván Duque, el propio ministro de Hacienda, es poder mantener todos estos programas sociales, matrícula cero, subsidio al empleo para los jóvenes, en fin, pero muchos se están preguntando, ¿hasta cuándo? Si bien ya se han dado algunos plazos, por ejemplo, ingreso solidario, propuestas hasta finales del próximo año, pero, ¿hasta cuándo es factible mantener este tipo de programas? Bueno, ese es un cálculo que tiene que hacer el gobierno, y realmente es parte de la tarea que tiene que hacer el ministerio de Hacienda y en general el Ejecutivo, lo que ha dicho es que ingreso solidario se puede mantener hasta finales del año 2022, que pues nace, recuerdan ustedes, a mediados del segundo semestre del año pasado, de manera que por lo menos serían dos años, un poco más de dos años de este proyecto en particular, el de matrícula cero ha anunciado el ministro de Hacienda que sería en forma permanente, de manera que Colombia debe, por supuesto, diseñar sus políticas sociales de acuerdo también a las necesidades de las personas, a la vulnerabilidad de las personas y a la capacidad que tengamos desde el punto de vista de atenderlas fiscalmente. Y se lo pregunto es porque, por supuesto, los empresarios son los que más están poniendo, se garantizan estos recursos, pero es que si hacemos como el histórico anterior de ese impuesto de renta nos encontramos más o menos 2003-2016 con un 25%, 2017-34, 2018-2019 estábamos 33%, 2020-32 y ahora volvemos al 35%. ¿Eso qué tanto nos va a golpear? Y la gran pregunta es, ¿a futuro podemos seguir manteniendo este porcentaje? Sí, esa es la pregunta. Y nuevamente, le repito que aquí estamos tratando de escoger el menor de los males. No es bueno que las empresas y el sector empresarial tengan que pagar impuestos tan altos, pero también estábamos enfrentados a una situación en la cual la otra posibilidad era que se aumentara el IVA y que la canasta familiar se encareciera para los colombianos, que nosotros lo vemos muy inconveniente en las condiciones actuales en las cuales, sin duda, pues estamos viviendo en la situación de crisis que tenemos que atender o tampoco que eventualmente tuviéramos que llevar, por ejemplo, a que los pensionados pagaran una tasa impositiva mayor. Entonces, lo ideal sí es que podamos mantener tasas más bajas, eso genera mayor inversión y mayor empleo, pero la pregunta que siempre tenemos que hacer es cómo hacemos entonces para financiar las necesidades que tenemos adelante. Y pues yo diría que es tarea del gobierno y es tarea del Congreso, tratar de identificar cuáles son las fuentes menos costosas desde el punto de vista social para lograr atender estos objetivos. Con esta propuesta que se presenta, ¿hay motivos para estar tranquilos? ¿Hay razones para estar tranquilos? Y se lo pregunto sobre todo porque venimos de una anterior reforma tributaria fallida. Se acabe un ministro de Hacienda, vienen fuertes protestas, vienen bloqueos con las consecuencias económicas que todo esto ha conllevado. Y nos alistamos para probablemente una nueva jornada de protestas el 20 de julio. ¿Deberíamos estar tranquilos? ¿No habría más razones para seguir protestando? Bueno, yo diría que aquí lo que se está haciendo desde el punto de vista del recaudo es justamente coincidir con las razones que fueron exgrimidas por algunos de los líderes de los del paro a la tributaria, donde estábamos de acuerdo y quizá usted recordará que en algún momento inclusive varios de los líderes del paro dijeron que estaban de acuerdo con la propuesta que se había hecho desde la ANDI y lo han venido diciendo permanentemente. Ese pedazo pues se está cumpliendo. Hay una coincidencia pues yo diría que amplia alrededor de esta forma de hacerlo. Hay quizá, digamos, y yo diría una manipulación diciendo que fue que el paro logró esto. No, pues no es cierto. Esa era una propuesta que había sido hecha desde antes. Probablemente el paro lo que logra es cambiar la opinión del gobierno nacional alrededor de lo mismo. Pero yo diría que con esto se está cumpliendo pues básicamente lo que se quería, que era que no se tocara a las personas. Luego, pues las otras razones son otras razones que no tienen nada que ver con este tema en particular. Es Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Como siempre, bienvenido a Redman Noticias. Doctor McMaster, feliz día. No, muchas gracias, gracias y saludos a todos los televidentes de Redman Noticias.